la interfase de rinoceros es como la mayoría de las interfaces de los programas de modelado tiene un área gráfica central donde uno trabaja, donde se visualiza lo que está modelando a la izquierda tiene una serie de iconos que se corresponden con funciones inmediatamente encima del área gráfica hay una serie de pestañas cada una de esas pestañas agrupa funciones con una cierta coherencia por ejemplo la estándar agrupa un montón de funciones generales que son las herramientas que más se usan la siguiente por ejemplo esta de los planos tiene que ver con cómo vamos a acomodar el icono para poder dibujar en planos inclinados o cómo referenciar las coordenadas a un determinado plano visualización, display, cómo se va a ver, modo de selección que son muchísimos cómo organizar las vistas visibilidad, o sea cuando queremos ocultar objetos o hacerlos visibles transformación, estas herramientas son muy importantes nos van a permitir hacer modificaciones al modelado que estemos realizando curvas, superficies, sólidos y mallas herramientas de renderizado no es el fuerte de Rhino justamente el renderizado pero ayuda a visualizar lo que se está haciendo esas herramientas tienen que ver con la impresión con la preparación de la hoja, del papel para poder imprimir y siempre en Rhino en todas las versiones aparece una pestaña que nos muestra las novedades de cada una de las nuevas versiones de Rhino bien, inmediatamente por encima pero en realidad esto lo podemos organizar nosotros estas barras son flotantes, las podemos organizar y mover vamos a dejarla ahí está la línea de comando donde podemos ingresar con el teclado algún comando en particular y los menúes, menús desplegables que están por acá arriba es decir, las mismas funciones que las tenemos en iconos las tenemos por acá arriba en estos menúes acá a la derecha están los paneles podríamos no tenerlos vamos a quitarlo por ejemplo ahí no tenemos ningún panel acá arriba está el menú paneles donde podemos darlos de alta, activarlos nuevamente son flotantes aparecen como ventanas flotantes si los arrastramos simplemente se acomodan ahí y podemos variar el ancho estamos de los mismos inmediatamente debajo de las vistas tenemos nuevamente una serie de pestañas que hacen referencia a las ventanas si tuviésemos más ventanas tendríamos más pestañas y podemos elegir las ventanas que vamos a ver los modos de selección están siempre presentes en Rhinoceros los tenemos aquí a mano los podemos usar simplemente tildándolos los activamos aquí abajo al final hay una suerte de barra de estado Grids Snap quiere decir que va a ser cuando uno dibuje cualquier cosa si está activado Grids Snap el cursor se va a pegar a los cruces de esas líneas a las coordenadas si lo quito no ortogonalidad para dibujar líneas a 90 grados que sea el dibujo planar ya lo vamos a ver cuando lo modelemos esto o Snap es que estén activos los modos de selección si lo deselecciono obviamente no están activos los modos de selección y el Gumball es muy importante el Gumball es esto cuando yo selecciono un objeto es estas líneas estas coordenadas que aparecen referenciadas al objeto es el Gumball me sirve porque puedo desplazar el objeto inclusive puedo rotar no está en la ortogonalidad vamos a quitarlo puedo rotarlo utilizando simplemente el Gumball o en tres dimensiones como acá se ve picando fuera del objeto el Gumball se deselecciona desaparece el objeto no está seleccionado si yo tuviese cualquier otro objeto sobre el área de trabajo podría ir seleccionando el Gumball se asocia con un objeto en particular si selecciono varios el Gumball se sitúa en un centro entre esos varios objetos puedo seleccionar simplemente picándose sobre un objeto si selecciono desde la izquierda hacia la derecha selecciona únicamente los objetos que queden comprendidos dentro de la ventana y de derecha a izquierda selecciona todos los objetos que toco con esa suerte de rectángulo a ventana que se va creando en el menú desplegable hay una función muy importante que es propiedades properties si picamos ahí vamos a entrar a un panel que prácticamente nos va a permitir configurar absolutamente todo por ejemplo por acá tenemos una grilla esa grilla puede ser visible o no es decir puedo ver o no las líneas de la grilla los ejes el eje X siempre está con color rojo el eje Y siempre está con color verde y el Z estaría con color azul no es visible ahora pero podemos modificar la cantidad de líneas de la grilla la separación y las líneas mayores cada cuántas líneas pequeñas hay una línea mayor estamos un tema muy importante es las unidades en este caso estamos trabajando en milímetros pero nosotros podemos desplegar el panel y elegir cualquier otro tipo de unidad kilómetros metros estamos vamos a ir trabajando en milímetros porque son las unidades que estamos usando por defecto podemos además modificar el color del entorno de trabajo en apariencia colores simplemente por ejemplo el que tiene que ver con las ventanas ventanas de trabajo clicando por acá podemos cambiarle el color hacemos ok vemos que se modifica el color con el que estamos trabajando si queremos restaurar los colores podemos restaurar simplemente ok confirmamos con ok vamos a ir vamos a ir ok